No hay nada como comenzar la semana con buen cine, por eso te recomiendo que veas en Netflix The Gentleman una película dirigida, escrita y producida por el fantástico director inglés Guy Ritchie. Está protagonizada por Charlie Hugh Grant, Matthew Mahoney y Colin Farrell, entre otros. Este director inglés Guy Ritchie se caracteriza por retratar el mundo de los gangsters en Inglaterra. Lo podrá recordar con películas fantásticas con peculiar dirección, lección y edición. Muy innovadora en Rock and Rolla, en Snatch y en Sherlock Holmes. En esta película que te estoy recomendando, relata la historia de un mafioso estadounidense que quiere vender su imperio de marihuana y va a ocasionar conflictos entre sus rivales. Entonces, si quieres comenzar la semana con una película con buenas actuaciones, con una muy buena dirección y con una excelente banda sonora, no te puedes perder The Gentleman, una película que está en Netflix. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir.